Pero presentes, como siempre, para compartir con todos ustedes la información precisa del sector naviero, portuario, construcciones navales, el comercio internacional del país, de la región y el mundo. Gilberto Centurión, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Diego, el cordial saludo también para vos, para toda la audiencia de Paraguay Fluvial y Logística en un pico de calor, realmente que hay que cuidarse por sobre todo. Y definitivamente se puso muy caliente todo el tema en Sudamérica y particularmente por variadas razones. Por un lado tenemos en el norte que no usaron, no enfriaron la cabeza, los mandatarios invadieron un país definitivamente porque no querían integrarse a un bloque. Y son cosas graves que están pasando, por otro lado también en nuestro país, la seguidilla de allanamiento que se está dando con el tema del tráfico de drogas y de activos. Y por otro lado seguimos todavía con el tema este de las ventanas de agua que se hace esperar porque las previsiones hidrológicas definitivamente no avalan justamente esa ventana de agua que es muy necesario para nuestros productores y para la gente del ámbito fluvial naviero, portuario, que pueda realmente trasladar esos productos y más todavía con la buena, por otro lado, este conflicto bélico también nos hace más que elevar justamente la cotización de algunos productos. Exactamente. O sea que nos llegaba Gilberto un reporte desde el registro de la bandera panameña, ya que un buque justamente de bandera panameña sufrió un, o sea, fue alcanzado por los proyectiles mientras operaba en un puerto en Ucrania. Eh, inclusive el buque se incendió, el buque es de bandera panameña, sin embargo, corresponde y pertenece a una empresa japonesa y contaba con tripulación eh, filipina. Reportaron desde justamente el registro panameño que no hubo víctimas que lamentar que las los propios funcionarios y el sistema de prevención anti incendio de la terminal portuaria donde se encontraba el buque Namura Queen eh, socorrieron rápidamente eh, al buque y lograron evacuar a la tripulación inclusive eh, tenemos inclusive el audio que un poco más tarde vamos a estar compartiendo eh, en relación a a lo que aconteció en este caso en un puerto de Ucrania. Bueno, hoy también tenemos para compartir con toda la audiencia eh, mucha información, vamos a hablar un rato más justamente con el presidente de la Cámara de Terminales Privadas del Paraguay, la Caterpa, el señor Ricardo Santos, quien nos va a pintar un panorama completo acerca de cómo eh, están trabajando de forma coordinada con las instituciones, por un lado, eh, con los propietarios de las terminales privadas que se encuentran en la margen derecha del río Paraná, en este caso, que bueno, tienen mucha expectativa de volver a reactivarse para eh, servir en esta temporada y época de zafra para eh, la la exportación de granos de cereales desde nuestro país hacia el exterior. Eh, un poco más tarde también tenemos otras entrevistas muy interesantes, vamos a hacer un resumen también desde el desde serindustria.com, vamos a conectarnos con Darío Ríos, vamos a hablar un tema interesantísimo también con Gustavo Anschutz, tenemos un entrevistado que nos va a pintar un panorama también completo acerca de las opciones de carreras universitarias de sector de medicina específicamente que se ofrece en nuestro país, y un tema también fundamental es que este año dos mil, veintidós, eh, vuelve el navegistic, Gilberto, audiencia, vuelve navegistic, estuvimos reunidos justamente con los amigos, con Lucas Varela, con eh, Wilson David Semeguini esta semana, y vamos a empezar a trabajar en conjunto también, vamos a tener los detalles con Andrea Florentín de la organización del navegistic justamente que nos va a contar detalles de cómo se está preparando la edición del navegistic veinte veintidós. Así que Gilberto, eh, nos avisás cuando ya se encuentra nuestro primer entrevistado, el señor Ricardo dos Santos en línea. Sí, ya está también ahí el compañero ya con el trámite de de meter por la consola justamente este llamado tan importante de hablar con uno de los sectores realmente muy importante para nuestra economía, y que definitivamente hay varios factores que eh, afectan definitivamente hoy el panorama, te imaginas, que la sequía, por otro lado el tema de el tema también de la suba de de los del barril de petróleo, y más todavía con este conflicto bélico, nos hace más que disparar también los precios justamente de los hidrocarburos. Pero ya lo tenemos al al presidente de la Caterpa, el señor Ricardo dos Santos, a quien saludamos cordialmente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Le saluda Gilberto Centurión. También está en línea porque está con una una cautela ahí o un tratamiento de COVID también, Diego Florentín. Muy, 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 muy buena, muy buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes también, y bueno, ayer, eh, todo el cuidado que 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 necesita, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, ¿cómo está el panorama? Eh, yo creo que le le toca trabajar prácticamente veinticuatro siete con esta, con este panorama que tenemos de climático, de precio bajante, eh, hay un montón de de cosas que hay que conciliar para tratar de sobrevivir en esta época. Realmente, realmente una una cantidad de cosas asombrosas que se están dando, ¿verdad? Por supuesto, eh, los volúmenes de la cosecha de la soja, los niveles del río Paraguay y Paraná, el agua que está viniendo de berenice con piedras, troncos, arcilla y demás. Y bueno, y cuando, realmente cuando cuando coordinamos la 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 conversación de hoy en el programa, eh, creo que fue el martes, y bueno, y desde ahí surgió todo el tema de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Así que estamos con con tantas cosas, tantas noticias, tantas cosas que hacer de seguimiento, así que eh, como nunca, yo creo una una volatilidad y una eh, una impredicibilidad eh, enorme en lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, eh, definitivamente, aparte de eso, también se hace esperar el tema de la ventana de agua que necesitamos para que pueda fluir justamente esas cargas que están hace tiempo ahí paradas y que no se puede efectuar justamente el traslado, la logística para el cliente final. Así mismo, así mismo, muchos, muchos frentes, realmente muchos frentes, eh, la draga que estaba ahí en la zona de confluencia se está mudando a la zona de Bermejo, como está la ventana de agua que está tratando de de negociar el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, y bueno, realmente, eh, una cantidad de cosas muy, muy importantes en la en la agenda, ¿verdad? Sí. Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien. Bueno, ¿cómo vienen coordinando justamente desde la Caterpa, conjuntamente con otras instituciones y otras organizaciones del sector privado también, eh, la ejecución de esta obra de dragado que ya tiene su adjudicación, la firma del contrato, y por sobre todo la expectativa que se tiene para que se reactive el tema del flete fluvial en el río Paraná? Sí, eh, realmente no, yo yo estoy, eh, realmente estoy un poquitito, un poquitito fuera de fuera de contexto, no estuve actualizándome con el río Paraná en las últimas semanas, pero, eh, la la licitación está adjudicada, fue fueron adjudicadas ambas empresas seis seis Tosa, eh, entiendo que Tosa estuvo ya trabajando ahí con unos equipos que está compartiendo también con la licitación del río Paraguay, eh, y y bueno, están están creo que ambas encaminándose para para estar ahí trabajando en la brevedad posible. Ajá. Hablamos la semana pasada también con Amílcar Ferreira, quien nos pintaba un programa del sector económico, y y nos decía que hubo una inflación de seis punto ocho por ciento en nuestro país, eso definitivamente eh derivó e impactó en el comportamiento de compra del ciudadano común, en ese sentido, ¿cómo afectó al tema de las cargas contenerizadas en nuestro país? El dos mil, el dos mil veintiuno en general, eh, eh, tuvimos una recuperación, fuimos de unos ciento sesenta mil teus movidos en el dos mil veinte a unos ciento sesenta y cinco mil teus en total, que es más o menos el volumen del dos mil diecinueve, ¿verdad? Eh, todavía muy alejado del volumen del dos mil dieciocho, que fueron unos ciento ochenta y cinco mil teus más o menos, ¿verdad? Entonces, eh, recuperados en relación al dos mil veinte, eh, la exportación estuvo fuerte, eh, estable, fuerte, estable, la importación se recuperó un poco, pero todavía alejados de los, de los volúmenes históricos que tuvimos en años anteriores, ¿verdad? ¿Verdad? Los mil dieciocho puntualmente que, que, que había sido el pico en ese momento, eh, más o menos a niveles del dos mil diecisiete y dos mil diecinueve, ¿verdad? Entonces, recuperados, pero, pero no fuertes, ¿verdad? Así es. Y, 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 por otra parte. Impacta al consumo. La inflación impacta al consumo. Eh, impacta a los precios. Eh, por supuesto, la, la, la crecida de los pletes marítimos del año pasado fue muy importante. Eso impacta, obviamente, a todos los precios de las importaciones. Y, bueno, mucha, mucha, mucha volatilidad y, y números macroeconómicos que no estamos acostumbrados, por supuesto, como decía Milcar. Exactamente. Por otra parte, seguramente también, presidente, es justamente ese tema de la suba de los precios de los contenedores, del flete fluvial, ¿ha hecho cambiar un poco la modalidad? ¿Se ha optado más por los puertos terrestres, por importaciones vía camiones, inclusive importaciones aéreas? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad el incremento del flete marítimo de contenedores tiene que ver con una condición en la oferta, ¿verdad? Realmente los buques están todos llenos y, bueno, muchos clientes optaron por generar otros medios alternativos logísticos al contenedor. Mucha carga se mudó a lo que es el break bulk, ¿verdad? La carga suelta, carga general, ¿verdad? Todos los, o muchos productos que pueden manejarse con ese sistema se han mudado a ese sistema, usualmente commodities con una sensibilidad al precio muy, muy importante y con la capacidad de mudarse al break bulk, ¿verdad? Mucha gente se ha mudado a comprar de Brasil, ¿verdad? Por los precios en Asia, en la importación, comprar de Brasil, comprar un poco menos de Argentina, pero ha habido un incremento muy grande en la importación terrestre de Brasil, sobre todo. En reemplazo, no solamente en reemplazo de la logística, sino el costo logístico, reemplazo del proveedor en general. Mucha carga está yendo a Brasil por camión, que habitualmente iba en contenedores, mucho arroz sobre todo. Así que, muchos cambios. Y bueno, y el año pasado, si bien no hubieron incrementos en los fletes fluviales en sí, sí tuvimos la enorme dificultad de la bajante, ¿verdad? Que fue la bajante más grande registrada en la historia, 117 años de registro del nivel del río Paraguay, la bajante más grande registrada, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente el 2020, un año totalmente atípico con desafíos nuevos, y el 2021 y el 2022 se viene con cosas que ni las veíamos en agenda, ¿verdad? Exactamente. Este tema de Rusia va a tener un impacto muy grande en la economía paraguaya por la carne, ¿verdad? Y va a tener un impacto muy grande en todos los proveedores logísticos que tienen que ver con la cadena de suministros de la carne, ¿verdad? Estamos muy ansiosos, ¿verdad? Realmente no es una situación para nada tranquila. Gilberto. Presidente, realmente lo que pasa es que nosotros humanos nunca parece que aprendemos de... Y como dicen los historiadores, la historia se repite, definitivamente, ¿quién iba a imaginar por una cuestión de ideología o de acuerdos bilaterales o de repente de países que se organizan para tratar justamente de precautelarse o de protegerse, que eso traiga aparejado realmente una situación, una invasión a un país vecino? Es lo mismo que de repente no estemos nosotros de acuerdo con algo y se nos da la gana de invadir, por ejemplo, qué sé yo, la provincia de Formosa, una cosa así. Esto que está pasando es realmente se veía venir, es un... es algo... Porque muchas veces la generación de esta guerra también son estratégica para muchos, pero definitivamente para nuestro país y para el mundo esto es un golpe muy grande fuera de lo que es el COVID. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es así mismo. Y yo no sé si... Yo no sé si hay mucha gente que puede decir que se veía venir. Yo creo que es una cosa que mucha gente tenía miedo, pero que había mucha incredulidad a que realmente iba a pasar, ¿verdad? Que pasó. Obviamente el presidente Putin decidió entrar en esta campaña militar que, bueno, le bloquea a Rusia totalmente de los mercados internacionales y con eso nuestro comercio con Rusia, que tenemos mucho, ¿verdad? Tenemos mucho comercio de importación y exportación. En relación al tema de los productores de la carne, ya se hicieron realmente eco de esta coyuntura que se está viviendo a nivel de este conflicto en Europa y por otro lado parece que algunos ya no quieren vender porque algunos se preguntan, ¿será que vamos a cobrar por las caras enviadas? Y todo ese tipo de cosas. Pero también está aparejado realmente como usted lo está diciendo porque definitivamente, por ejemplo, Rusia es un gran productor de trigo. Se habla en el global, en la producción del mundo, del 29% de trigo. Se habla del 19% de maíz. Claro que sí. El precio de la soja ya se disparó, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestra cosecha de este año tan sufrida está con estos precios tan altos que de alguna manera compensan. Pero realmente hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Y bueno, esperando, atendiendo a las noticias, atendiendo a los mercados internacionales. La bolsa de acciones va a tener golpes, ¿verdad? Y eso va a impactar en el precio de los commodities. Los commodities van a subir, el petróleo va a subir. Creo que cerró 104 dólares el barril el viernes, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa el lunes y martes, ¿verdad? Bueno, el precio del búnker para nuestro transporte fluvial va a subir. Pasará de los 750 dólares a más o menos 9000. Eso necesariamente va a requerir un acomodo en los fletes fluviales, ¿verdad? Y bueno, eso es más inflación para el consumidor paraguayo y menos ingreso, más costo para el exportador paraguayo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, en otro sentido también, presidente, agradeciendo su tiempo. También está la gran incógnita de cuánto tiempo más vamos a sufrir este tema de la bajante, ¿verdad? Falta seguramente tener una proyección más amplia en el sentido de los pronósticos, de tener mayor precisión de hasta cuándo. ¿Ustedes qué información manejan desde la Caterpa? ¿Cuánto tiempo más vamos a sufrir esta situación de la bajante a nivel regional? Los pronósticos del Instituto Argentino del Agua, que es muy profesional, y el pronóstico del Instituto Climatológico Brasilero, ambos predicen un invierno con lluvias menores a las normales. Ese es el pronóstico que hay hasta ahora para el invierno, y bueno, y eso necesariamente va a empujar que la bajante persista, ¿verdad? No tenemos indicadores todavía para saber si va a ser como la del año pasado o no. El río ahora está recuperado, pero está recuperado a Asunción, creo que está a 0.22, 0.23, por ahí. Tal vez me equivoco un par de centímetros, pero no mucho. Que en una situación normal, ajena al año pasado, hubiese sido una bajante desesperante, ¿verdad? Sí. Y bueno, y en ese marco, yo sí, Gilberto y Diego, quiero recordar que el Ministerio de Obras Públicas está con estos trabajos de dragado. Son insuficientes, a veces tienen errores, a veces hay retrasos, pero es un dragado como nunca se hizo antes, presupuestos que se van multiplicando año a año, con el profesionalismo de las empresas que están haciendo el dragado también, que va creciendo año a año, y el año pasado, con la bajante histórica más grande del río Paraguay, se pudo navegar, con muchas dificultades, pero se pudo navegar, y bueno, y este año espero que con esta licitación importante que se está haciendo para el río Paraná, no sea tan, tan sufrido como el año pasado, ¿verdad? Exactamente. Por último, por último, de mi parte, preguntarle, por supuesto, si hay proyecciones de inversiones de nuevas instalaciones portuarias, sabemos que hay proyectos de biodiesel, está la cementera que ya se habilitó, y una serie de cuestiones más en el país. Y realmente nosotros, nosotros lo que, bueno, están los proyectos que son de público conocimiento, está este proyecto grande Omega Green y en Villeta, está el proyecto de Paracel en Concepción, está FECOM, por supuesto, que ya entiendo que está comenzando a operar, también eso va a generar un tráfico de cabotaje con Asunción, ¿verdad? Que es muy positivo que aumente, que se pueda comercializar más de cabotaje de un producto de alto valor o de mayor valor internamente, ¿verdad? Entonces, estar esos proyectos en el río Paraná, entiendo que no hay grandes proyectos, sobre todo con los años sufridos tan grandes que tuvimos en el 2020 y 2021. Y bueno, y después estará la zona de Carmelo Peralta, que entiendo que es muy limitada la tierra ahí, entiendo que hay empresas que están mirando la zona de Carmelo Peralta, que entendemos va a ser un polo de desarrollo muy importante a futuro, ahora con la ruta terminada, ¿verdad? Y el puente en proceso de, digamos, en proyecto concreto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, por permitirnos esta comunicación y nos gustaría, por supuesto, seguir en contacto con ustedes en otro momento para seguir hablando de estos temas. Y quiero agradecer a ustedes, felicitaciones siempre por el programa y lo que hacen en comunicar los temas del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así estamos entonces en comunicación con Ricardo Santos, presidente de la Cámara de Terminales Privadas del Paraguay, Caterpa. Y justamente actualizando un poquito los datos que nos comentaba y mencionaba también don Ricardo Santos, Puerto Cáceres está presentando un repunte considerable en el nivel, Gilberto, y audiencia. Está a 4 metros 52 centímetros y subió casi 10 centímetros el día, en las últimas 24 horas. Pero este crecimiento es de forma sostenida desde hace varios días ya. Si bien el río Paraguay, más abajo, más hacia nuestra zona, volvió a descender después de las últimas lluvias grandes que tuvimos, he hecho hoy está a 0.15 centímetros, lo interesante es que en el Pantanal, en Puerto Cáceres, en Ladario, inclusive zona de Bahía Negra, Puerto Olimpo, el río está repuntando, está subiendo, con lo cual podríamos tener ayudado por algunas lluvias que podrían darse de la semana que viene, según los pronósticos, podríamos tener un repunte considerable e interesante del río en los próximos días, Gilberto. Sí, definitivamente. Eso ya se hablaba de que había lluvia en el sector norte, en la parte naciente de los ríos Paraguay y Paraná. Estas son noticias más que alentadoras, digo, para tratar justamente de que estas informaciones lo manejen bien la gente del sector y pueda aprovechar justamente esa ventana de agua, en este caso, natural, que nos está dando ese socorro, la madre naturaleza, para tratar justamente de que el sector no sea tan castigado por esta bajante extrema que estamos teniendo en estos momentos. Efectivamente. Bueno, estamos siendo presentados por Puerto Seguro Fluvial, que te da respaldo, consolidación de granos, recepción de cargas de proyectos, taller propio para reparación de contenedores, recepción de flota propia de transporte, inclusive hay mucho más, lo tiene Puerto Seguro Fluvial y también está Puerto Seguro Terrestre en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Transporte justamente lo tiene Solución Logística, ese a Puerto Seguro Terrestre. Está con nosotros también Petroleras San Antonio Petrosan, que es la terminal privada de almacenamiento de combustible de mayor capacidad de almacenaje que se encuentra en Paraguay. 66.000 metros cúbicos de capacidad de tanques, tiene Petroleras San Antonio Petrosan, y también está con nosotros con la naviera Mercopar Sassi, está con nosotros Navicí Paraguay, fletes fluviales de carga contenedorizada, que une las rutas Asunción-Buenos Aires y Montevideo, está Astillero Agua P, Lubricantes Móviles, Autopiezas Seiza River Service, compañero naval Regopar, y también está con nosotros UMACS, la Universidad María Auxiliadora. Bueno, vamos entonces a la pausa y ya retornamos con otros de los protagonistas del sector y también con gente de afuera, acá del vecino país de la República Argentina, que seguramente también vamos a tener un reporte de Ser Industria y también de otras personas, como en el caso, como Diego adelantó, de Navegisti 2022, que estaría retornando esta expoferia muy importante para el sector y no solamente para nuestro país, sino también para el cono sur. En Paraguay fluvial, hacemos una pausa. Ya volvemos. Astillero Agua P.S.A. cuenta con mano de obra especializada en remolcadores, buques y barcazas del tipo Jumbo, reparaciones de líneas de ejes, cambios de paso de hélices y más. Astillero Agua P. Ubicado en el kilómetro 1620, margen izquierda del río Paraguay. Llámanos al 021-210-355 o escribinos a info.lpg.com.py. Astillero Agua P.S.A. Desde 1980, pioneros en construcciones novales en el país. Seguinos en nuestras redes sociales. Solución Logística S.A. Hace más de una década, somos el puerto privado terrestre número uno del país, brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria. Certificada por la ISO 9001. Ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roquelonso. Teléfono 238-1646. Encuéntranos en Facebook, Instagram como Solución Logística P.S. Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. Somos la compañía Aeronaval S.A. Ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores, generadores y gobierno, lo que brinda la seguridad, garantía y rapidez en las operaciones. Servicios portuarios in-out, fletes fluviales, cabotaje nacional y grúa flotante. Ubicados en kilómetro 395 del río Paraguay, Costanera Norte. Contactanos a presupuesto arroba aeronaval.com.py o al 0986-2640-77. www.aeronaval.com.py Compañía Aeronaval S.A. Somos el camino hacia un mañana mejor. River Service, buceo técnico, reflotamiento de todo tipo de embarcaciones, inspecciones de estructuras, molles, soldaduras subacuáticas, buceo profesional en profundidad y grúas flotantes de alta capacidad. River Service, base operativa en Asunción, Cerro Corá 1539, Casi Perú, edificio Cerro Corá Primer Piso. Llámanos al 021-328-6616 o escribinos a info arroba riverservice.com.py Seguí nuestra fanpage en Facebook arroba riverservice.srl NaviShip Paraguay S.A. Fletes fluviales de cargas contenerizadas cubriendo las rutas Asunción, Buenos Aires y Montevideo. NaviShip Paraguay S.A. En Independencia Nacional 1518 entre Lomas Valentinas y Blasgaray. Asunción, teléfono 021-491-053. NaviShip Paraguay S.A. Patco Ingeniería S.R.L. Proyectos de ingeniería naval e industrial puesta en clase de embargaciones, calibraciones de equipos, válvulas, manómetros, prueba de capacidad de pescantes, molinetes y elementos de amarres con certificación. Proyecto y fabricación de estructuras metálicas, tanques de combustibles, elementos de amarres, escotillas y puertas estancas, ensayos no destructivos, pericias navales, electromecánicas y tasaciones de embarcaciones, máquinas e industrias en general. Cursos con certificación internacional en ensayos no destructivos y seguridad industrial con instructores categoría A habilitados por el Ministerio de Justicia y Trabajo. Más de 15 años de experiencia en el rubro. Oficina y laboratorio en Jóvenes Mártires por la Democracia número 3425 Casi Francisco Acuño de Figueroa, Lambaré. E-mail patco arroba patco.com.pi Teléfono 021 940 779 Ingresa www.patco.com.pi Patco Ingeniería SRL Solución Logística S.A. Hace más de una década somos el puerto privado terrestre número uno del país, brindando excelencia y seguridad en nuestros servicios de logística portuaria. Certificada por la ISO 9001 o ubicación estratégica en la ciudad de Mariano Roquelonso. Teléfono 238 1646 Encuéntranos en Facebook Instagram como Solución Logística PS Solución Logística S.A. Tu confianza, nuestra satisfacción. Petroleras San Antonio, PetroSan La terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleo y derivados del país. Tanques con capacidad de 66.000 metros cúbicos con los más altos estándares de calidad internacional. Muelle de 45 metros para traque de embarcaciones. Modernas tecnologías en sistemas de carga de camiones con dispositivos de medición para operaciones más rápidas y seguras. Sistema de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001-2015. Oficina en Aviadores del Chaco 1669 Casi San Martín Edificio IMAG Tercer Piso. Teléfono 451-728 con rastreo automático. Planta de operación y almacenaje en la avenida San Antonio casi primero de marzo San Antonio. Teléfono 991-030-2 Petroleras San Antonio Petrozan Universidad María Auxiliadora Convocatoria 2022 La única universidad privada del Paraguay con carrera de medicina acreditada para el MERCOSUR. También contamos con licenciatura en enfermería habilitada por el CONES y acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Para más información podés llamar a la línea central 021-296-900 o también podés contactarnos en www.umax.edu.pi Somos UMAX. Para mantenerte bien informado visita www.paraguayfluvial.com portal de noticias especializadas del sector fluvial, marítimo, portuario y la industria naval del país y el mundo. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Paraguay Fluvial Tu canal, tu información Continuamos con Paraguay Fluvial Información especializada del sector fluvial Dos de la tarde treinta y seis minutos Dos de la tarde con treinta y seis minutos en toda la República del Paraguay cuarenta y un grados de sensación térmica a estas horas hacen asunción treinta y nueve por ciento del porcentaje de humedad y justamente la dirección de meteorología indica que con el sistema de tormentas que estuvimos en el país el día de ayer varias localidades del centro este y sureste de la región oriental fueron afectados con intensas lluvias y para hoy sábado se prevé lluvias en forma de chaparrones en el este y noreste de la región oriental en horas de la tarde sin embargo hacia el domingo desciende la probabilidad de lluvias en todo el territorio nacional recién para el día lunes se estima que volverán las probabilidades de lluvias sin embargo este fin de semana vamos a tener según un boletín especial una ola de calor realmente muy fuerte las temperaturas van a estar orillando en todo el país los cuarenta grados entre treinta y siete y cuarenta grados entre hoy sábado mañana domingo y lunes veintiocho de febrero que es feriado justamente en nuestro país vamos a estar con una ola de calor muy fuerte que va a estar golpeando todo el territorio nacional y también gran parte de la región así que Gilberto no sé si ya está con nosotros nuestro querido amigo Darío Ríos si ya está directamente desde La Plata yo creo que tiene una temperatura más amigable Darío ahí en el en la ciudad de Los Diagonales en la provincia de Buenos Aires que tal Darío como estás bienvenido a Paraguay Fluvial en un sábado bastante caliente en nuestro país pero no sé cómo está la temperatura ahí por La Plata por la provincia de Buenos Aires hola Gilberto bueno hola Diego y por supuesto saludo a todos los oyentes de Radio Primero de Marzo AM780 bueno aquí tenemos una temperatura de veinticinco grados tres décimos hay un porcentaje bastante alto de humedad hay como un 70% el cielo está nublado esta tarde vamos a tener lluvia seguro así que pero bueno se puede caminar se puede hacer algunas actividades todavía al aire libre estamos acostumbrados nosotros a la humedad así que estamos en condiciones de movernos normalmente no hay un calor sofocante no pega el sol así que no nos podemos quejar digo si exactamente como está Darío un gusto enorme de saludarte veníamos hablando permanentemente semana tras semana prácticamente actualizando también informaciones tanto de serindustria.com como también de Paraguay Fluvial bueno que envidia veinticinco grados es un paraíso para nosotros considerando aquí tenemos estamos sintiendo cuarenta y uno en este momento prácticamente acá estaríamos todos desmayados me parece con esa temperatura no estamos acostumbrados para nada las máximas tuvimos una primera quincena del año con altas temperaturas que rondaron los treinta y siete treinta y ocho grados hubo un día excepcional creo que fue el trece de enero que hizo cuarenta y dos grados pero fue algo fuera de escala no es algo a lo que estemos habituados así que como decís Diego estamos siempre permanentemente en contacto nosotros retornando el primer sábado de marzo el sábado próximo también a la actividad de la radio en Radio Rocha pero bueno las páginas no se detienen están los trescientos sesenta y cinco días del año y la información fluye en forma permanente hablábamos con Gilberto justamente y compartía un poco justamente algunos comentarios algunas posturas por sobre todo con esa incertidumbre que genera todo este conflicto entre Rusia y Ucrania que está afectando a Paraguay principalmente lo que tiene que ver con la exportación de carne un tema que también maneja bastante bien ustedes que vienen trabajando de hecho inclusive con actividades el tema de las criptomonedas ¿cómo viene toda la situación en ese sentido? ¿qué informaciones ustedes manejan? ¿cómo se comportaría la economía en general y puntualmente lo que tiene que ver con el tema de las cotizaciones de la criptomoneda? bueno la economía en general un episodio como que se está viviendo la invasión rusa a Ucrania por supuesto que moviliza todo el tablero hay mucha incertidumbre en estos primeros días hubo subas primero bajas y luego subas que no llegaron a normalizar los mercados internacionales ustedes saben el movimiento que hubo con el precio de los cereales hay que tener en cuenta que es lo que justamente esa región o sea Ucrania produce y que es lo que consume Rusia para entender un poco todos estos motivos muy importante para nuestra región lo que es alimentos precisamente lo que es el trigo el maíz y la soja cómo interviene eso cómo influye en nuestro país por ejemplo también el tema energético porque Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo se habla de bueno algunas medidas de boicot o sanciones de parte de Estados Unidos y países europeos y esto va a influir esta semana próxima seguramente va a haber resultados más claros en el precio del petróleo y todo lo que es el combustible o sea estamos hablando de alimentos estamos hablando del tema energético que son quizá los insumos básicos para todos porque además otro factor muy importante es lo que se produce de insumos de minería y metálicos que algunos países como Argentina importan desde allí quedarse sin esos suministros puede generar alguna parálisis también en la producción local que luego se exporta porque los países como los nuestros importan muchos insumos para generar los productos que luego se exportan en cuanto al tema de las criptomonedas ya hubo si ustedes recordarán hubo una gran caída del valor de sobre todo del bitcoin que es la moneda que más se conoce y esto tuvo mucho que ver con la prohibición de la minería de realizar minería en Rusia este tipo de trabajo de minar criptomonedas es muy favorecido por las bajas temperaturas entonces había mucha gente muchas empresas haciéndose trabajo en Rusia esto de alguna manera hace le decíamos hace un mes más o menos produjo un descenso del valor bastante importante de bitcoin y ethereum que es la otra criptomoneda importante también pero luego se fue recuperando los especialistas obviamente que cuando baja bitcoin que es de algún modo podremos definirlo como la moneda es la más popular la más conocida y es la moneda testigo si baja el bitcoin es muy probable que bajen todas las criptomonedas y asimismo cuando sube se produce también un efecto cadena con las demás hoy estamos en una cotización que levantó de aquel punto en el que había bajado pero está muy lejos de los 69.000 dólares históricos que tuvo en noviembre de 2021 creo que se va a estabilizar hay que ver efectivamente como redunda el conflicto bélico pero que se va a estabilizar calculan alrededor de 43.000 45.000 dólares servido Gilberto Darío definitivamente el bitcoin ha entrado en los grandes escenarios de eventos de gran impacto y deportes globalizados en base a una audiencia cautiva enorme como tiene por ejemplo la fórmula 1 y ha aparecido como uno de los patrocinadores del campeonato de y no sé no recuerdo exactamente si el acuerdo es por esta temporada o son por tres porque ahí los muchachos no andan con esa con esos acuerdos de de contratos cortitos ahí van de tres a cinco años pero nos sorprendió definitivamente y aparecen también ya en los autos de la fórmula 1 que sabemos que es eh una élite y por algo le dicen la categoría máxima dentro de lo que es el automovilismo deportivo si es algo que indudablemente lo que es no no lo cerremos solamente en bitcoin que como decíamos es la más conocida de la moneda digital pero las criptomonedas es algo que va a ir creciendo y estamos nosotros tenemos claro acá bueno estamos justamente organizando un evento estuvimos reunidos la semana pasada un nuevo evento para este año es algo que va a ir creciendo y se va a imponer en el mundo es algo imparable esto ha llegado está llegando no solamente a los deportes sino a todo tipo de actividad ya las operaciones que se pueden hacer con bitcoin se están digamos haciendo normalizando no es algo que asombre y y no nos olvidemos que precisamente en Centroamérica en El Salvador ya se ha adoptado como moneda de curso legal hay hay mucho movimiento ahí es un alto riesgo para el Estado salvadoreño porque estar sujeto a estos vaivenes que hablábamos recién es un riesgo absoluto pero así ya algunos especialistas que han concurrido a ver cómo funciona el mercado se han totalmente sorprendido por dos motivos primero porque se puede comprar con bitcoin en cualquier prácticamente cualquier negocio tanto ir a tomar un café como ir a comprar en un kiosco como alojarse en un hotel como pagar un pasaje de colectivo y esto está apoyado por cajeros cajeros bancarios donde se puede cambiar dólar por bitcoin sabemos que que El Salvador tiene también la moneda oficial es el dólar y por otro lado porque hay un gran desarrollo de concientización y de educación en todos los barrios para que comprendan la gente cómo funciona el blockchain y el bitcoin en particular o sea que hay una decisión absoluta de imponer el funcionamiento de la criptomoneda esto también se ve reflejado en otros lugares por ejemplo en Argentina hay muchísimas oportunidades para aprender sobre criptomonedas muchas empresas que están dando cursos gratuitos para difundir esto que no tienen nada que ver con las estructuras piramidales que son en general estafas que se están haciendo y algunas se están descubriendo en el caso particular en la Argentina hace poco una muy conocida que Generación Zoe tenía involucramiento con esto donde están siendo buscados los responsables porque han estafado mucha gente exactamente en cuanto a las condiciones de la industria en Argentina propiamente el sector metalúrgico el sector automotriz y la de la fabricación o producción de alimentos es un sector muy importante dentro de la economía argentina y según estuvimos apreciando informaciones que nos llevaba justamente una de ellas precisamente de serindustria.com.ar hablan de que ha decrecido un 0.8% al mes de enero más o menos el sector industrial en Argentina Darío Sí, así es hay algunos factores que son estacionales que tienen que ver con las vacaciones con la licencia que se produce menos pero también nosotros venimos creo que el mundo viene de un año 2021 que fue precedido por el 2020 que fue un año de parálisis total entonces todos los datos que nos parecían tan importantes los números en el 2021 no se van a repetir seguramente este año de todas maneras un poco hilando con lo que hablamos desde otra perspectiva de la crisis de Rusia y Ucrania Argentina tiene un gran problema de recursos de dólares y esto está limitando mucho las importaciones los importadores bueno ustedes saben que Argentina tiene un cóctel de dólares no tiene un solo valor de dólar entonces el dólar oficial que vale aproximadamente 100 pesos cuando un importador quiere traer un producto de otro país los tiene que solicitar al banco central para que se los dé y poder pagar la compra al haber un grave déficit de dólares a nivel del banco central se han restringido esos dólares eso contrae la producción porque no se pueden conseguir los insumos al ritmo que las empresas lo necesitan y como también señalábamos al principio esos insumos son parte de otros productos que luego se exportan entonces tiene un doble efecto por un lado es un perjuicio para el balance comercial y por otro lado es un perjuicio para la producción de las empresas es algo que no sé no tengo claro cómo lo van a solucionar ayer hablábamos justamente con un importante importador argentino que está muy preocupado porque hay mucha demora se ha pedido ya el año pasado que que se negocie con las empresas del extranjero de pagar el 50% y financiar el 50% restante de las compras pero aún así no han logrado no se ha logrado acumular la cantidad de dólares necesarios para hacer fluido el sistema de importaciones entonces esto impacta mucho en la industria el bajón del 0,8 de enero esa merma se estima que se va a compensar entre febrero y marzo pero no deja de ser un tema preocupante también enero en la balanza comercial Argentina le dejó muy poco muy poco recursos 256 millones de dólares es un número muy bajo teniendo en cuenta que el año anterior ha sido un número muy significativo mucho mayor entonces también hay una preocupación estamos hablando de 296 millones de dólares este año contra 1.068 del 2021 es una baja del 72% más o menos a pesar de que este año también previsiones indican que va a haber una caída en la balanza comercial que fue de 14.750 millones en 2020 este año no llegaría a 11.200 millones entonces hay que estar preparados va a ser un año de no tanta de no tanto ingreso de dólares como el anterior que fue un año que fue el siguiente a un año a otro totalmente negativo el 2020 efectivamente bueno Darío te agradecemos enormemente el tiempo compartir con nosotros estos datos que has compartido vamos a con esta comunicación que es la primera que hacemos en este año 2022 sellamos nuevamente por supuesto la alianza ya establecida el año pasado que tuvo muy buenos frutos por cierto con la concreción de un evento muy interesante el foro internacional la hidrovía bajante futuro 2030 estamos hablando y trabajando también para otros eventos otras futuras actividades que se podrían desarrollar este año 2022 en adelante ya vamos a estar en la dinámica permanente de estar comunicándonos nosotros con ustedes en el programa de ser industria y ustedes también los días sábados a la tarde brindándonos un programa completo acerca de el programa económico de argentina desde www.serindustria.com.ar correcto correcto es realmente un gusto compartir esta alianza este intercambio de información y esta hermandad que tiene que ser permanente no solamente en los medios sino en todo lo que es la comunidad de Paraguay y Argentina efectivamente muchas gracias Darío y estaremos en contacto en otro momento un abrazo grande saludos y que los tenga bien considerados el clima muchas gracias muchas gracias bueno así estamos entonces con Darío Ríos director de serindustria.com.ar una agencia de noticias económicas y empresas de la República Argentina con quien justamente Paraguay Fluvial y Logística tiene una alianza y bueno compartimos informaciones conjuntamente desde Paraguay hacia Argentina y desde Argentina hacia Paraguay de forma permanente son las 2 de la tarde con 54 minutos Gilberto en un ratito más nos va a anunciar la comunicación con el doctor Ricardo Garay que es director de extensión universitaria y vinculación con el medio de la Universidad María Auxiliadora con él vamos a estar hablando justamente un poco todo lo que tiene que ver con el tema de la extensión universitaria justamente como se presenta el inicio de clases que va a ser de forma presencial en algunas materias por lo menos y la carrera de medicina que justamente ofrece la Universidad María Auxiliadora que ofrece muchas oportunidades ya que también tiene acreditaciones a nivel del Mercosur así que Gilberto simplemente anuncianos cuando ya esté el entrevistado en línea mientras tanto por supuesto vamos a compartir también brevemente esta información que tiene que ver con lo que anunciamos también cuando arrancamos el programa y habla acerca de una bomba que alcanzó a un buque turco en el Mar Negro la Dirección General de Asuntos Marítimos perteneciente al Ministerio de Transporte e Infraestructura de Turquía comunicó que un buque turco fue alcanzado por una bomba en el Mar Negro frente a las costas de la Tarea del gran helero Yaza Júpiter el cual es de propiedad de la empresa turca Yaza Shipping y navega bajo bandera de Islas de Marshall según indicó no hubo solicitud de ayuda por parte de la nave según informaciones unas 16 embarcaciones 16 buques mercantes hasta este momento fueron afectados en distintas circunstancias algunos de ellos fueron alcanzados por bombas un buque de bandera panameña por ejemplo que también fue alcanzado por bomba otros que están siendo interceptados justamente en zona del Mar Negro o sea este conflicto bélico que inició recientemente entre Rusia y Ucrania está teniendo una afectación muy considerable en el sector del comercio internacional el sector de la navegación marítima específicamente con lo cual son informaciones que también vamos a estar por supuesto actualizando permanentemente Gilberto Diego definitivamente también tenemos ya en proceso la comunicación con el doctor Ricardo Garay de la Universidad María Auxiliadora por lo tanto por de pronto lo que podemos decir también que países del este de Europa han bloqueado justamente sus espacios aéreos a los aviones rusos por la invasión a Ucrania y los países son Estonia Letonia Polonia Bulgaria y República Checa así que se le complica el panorama a Putin y a su ambición expansionista que tiene este ex agente de la KGB así que esta también es una información yo creo que le puede salir muy mal la jugada y a lo mejor se hace un araquiri el el ruso que quiere más y más países que esté bajo su tutela esa es la información que tenemos por ahora si nos vamos a en contacto con el doctor Ricardo Garay que tal como está doctor le saluda Escriberto Centurión también está en línea Diego Florentín y el tema es definitivamente la extensión universitaria que tal como le va buenas tardes como están todos todo bien espectacular con el calor ahí pero estamos metiéndolo para adelante si quiere saber la extensión y vinculación con el medio de la universidad María Auxiliadora ¿verdad? si señor que también de esa forma se tiene un poquito nuestra audiencia de Paraguay fluvial y logística de este tema universitario y que a propósito también la universidad María Auxiliadora tiene entre sus carreras habilitadas la de medicina si así mismo como está diciendo y también está acreditada por la NEAES y también que tiene también ya la acreditación de Arco Sur bueno a continuación diré cómo es la extensión universitaria a través de la dirección de extensión vinculación con el medio nosotros en la universidad tenemos los programas y proyectos que se dan a nivel educacional y todo está está basado en cómo el estudiante cuando tenga regreso pueda comprender concretamente a la población de donde va y ayudar ya sea a una comunidad lejana o cercana rural urbana o simplemente al lugar donde va a conseguir trabajar desde ahí entonces la extensión universitaria hace por los estudiantes que tengan ese carisma ese entendimiento y el estilo investigativo para que sea un buen profesional de la salud y de esa manera se le inculca al estudiante que está en la universidad María Auxiliadora se conecta a través de los pilares que tiene la universidad que es la parte académica la investigativa la extensión y también nosotros tenemos la parte de la pastoral entonces esos pilares se inculca al estudiante de la universidad y se hace varios tipos de tareas ya sea de área comunitaria o solidaridad también también puede hacer la parte de charlas talleres en sentido en las comunidades que son vulnerables y propensas a enfermarse o simplemente hacer conocer el tipo de tratamiento que puede llevar una comunidad ya sea urbana o rural de esa manera hacemos la tarea de extensión universitaria muy interesante realmente doctor buenas tardes saluda también Diego Florentín buenas tardes Diego porque el trabajo y la tarea decía que manejan y que llevan adelante los médicos al sector de la medicina es clave y fundamental por un lado está la medicina propiamente como ciencia el buscar por supuesto entregar todo como médico todo el conocimiento y todo lo que esté al alcance para sanar y salvar la vida en muchos casos de los pacientes pero también hay una cuestión de contención porque sabemos que hay distintas circunstancias distintas realidades gente que viene del interior gente tal vez a quien hay que tener un tacto necesario para poder tratar para poder hacerle comprender la importancia que tiene el tratamiento médico justamente está llevando su ser querido de su paciente así mismo señor a través de la extensión y también de la investigación que está en la universidad buscamos que las personas o simplemente personas que están en las comunidades alejadas tengan el acceso y tengan el conocimiento de qué deben hacer porque como ustedes sabrán y todos sabemos que solamente en la parte central o más bien en las capitales se encuentran todo lo que sean especialidades y lo que están alejados de las capitales se encuentran lo que serían las atenciones primarias de igual manera nosotros hacemos también contacto con la atención primaria y también trabajamos con las partes especialidades tenemos ya comunidades ya previstas donde simplemente hacemos el seguimiento y ellos cumplen con la tarea de hacer con el diagnóstico el tratamiento y la evolución que solemos dar y hacer por esas comunidades las comunidades son algunos son lejanas y otros son cercanas a la universidad como la universidad se encuentra en Mariano Roca Alonso el entorno Mariano Roca Alonso trabajamos con hospitales USF que son las unidades de salud familiar y también trabajamos en el interior del país ya sea en regiones como de Paraguay Casapá San Pedro que solemos ayudar a ciertos municipios y comunidades ya sea también indígenas que solemos hacer ese tipo de trabajo hoy en día lo que buscamos es trabajar mucho en la promoción y la prevención y de esa manera la población sabe cómo cuidarse y recurrir si tiene algún tipo de enfermedad o cómo puede saber más rápido una situación de emergencia exactamente doctor por otra parte las clases ya iniciaron es de modalidad presencial cómo se va a manejar ese tema este año también la universidad nos reempezamos ya el 7 de febrero empezó con modalidades presenciales y virtuales hay materias que pueden ser virtuales y hay materias que son presenciales actualmente tenemos clases así como estamos en época de pandemia pero hace poco se liberó ciertos ciertos sectores pero igual mantenemos el distanciamiento el lavado de manos el uso correcto de tapabocas de esa manera protegemos también y damos también una forma de evitar también y que conozcan a las personas cómo deben protegerse excelente bueno doctor realmente agradecemos mucho el tiempo todavía vamos a seguir en contacto permanente prácticamente dos o tres veces al mes con ustedes para que sigan desde la UMACS de la Universidad María Auxiliadora brindándonos mayores detalles acerca de las distintas especialidades que ofrecen para la formación de los alumnos y también como por ejemplo este tema tan interesante que usted nos comentaba que tiene que ver con el tema de la extensión universitaria así que muchas gracias por el tiempo y seguiremos en contacto en otro momento doctor igualmente muchas gracias por el espacio y esperemos siempre estar en contacto con ustedes y vamos a darles algunas algunas unas circunstancias de cómo trabajamos también con los distintos tipos de comunidad ya sea ya las comunidades cercanas o lejanas que se encuentran en el entorno de María Auxiliadora excelente doctor muchísimas gracias y hasta otro momento igualmente gracias a ustedes buenas tardes hasta luego así estamos entonces comunicación con el doctor Ricardo Garay director de extensión la universidad María Auxiliadora brindándonos detalles justamente de cómo trabajan desde la universidad María Auxiliadora para el tema de extensión universitaria estamos siendo presentados por Petrolera San Antonio Petrozan la terminal privada de almacenaje de petróleos y de combustibles de mayor capacidad del país 66.000 metros cúbicos de capacidad tiene Petrolera San Antonio Petrozan también está con nosotros Puerto Seguro Fluvial la mejor infraestructura logística para atención de cargas generales lo tiene Puerto Seguro Fluvial está con nosotros también Navicí Paraguay la naviera justamente Navicí que ofrece fletes fluviales de cargas de cargas contenerizadas entre las rutas Asunción Buenos Aires y Monte Astiguero Agua PSA desde 1980 pioneros en construcciones navales en el país también está autopieza César representante de lubricantes móvil está con nosotros River Service compañero naval Regopar Patco Ingeniería y Universidad María Auxiliadora establecemos una pausa a la vuelta de ella con más informaciones aquí en Paraguay Fluvial En Paraguay Fluvial hacemos una pausa ya volvemos Somos la compañía Aeronaval S.A. Ofrecemos servicios logísticos fluviales a través de una flota de modernos remolcadores con dobles sistemas de propulsores generadores y gobierno lo que brinda la seguridad garantía y rapidez en las operaciones servicios por duarios in-out fletes fluviales cabotaje nacional y grúa flotante ubicados en kilómetro 395 del río Paraguay Costanera Norte contactanos a presupuesto arroba aeronaval punto com punto p o al 0986 2640 77 www.aeronaval punto com punto pi compañía aeronaval S.A. Somos el camino hacia un mañana mejor River Service cuenta con equipos técnicos profesionales la última tecnología en indumentarias equipamientos de buceo más de 20 años de trayectoria en peritaje naval seguridad y trabajos de salvamentos fluviales River Service base operativa en Asunción Cerro Corá 1539 Casi Perú edificio Cerro Corá primer piso llamanos al 021 328 6616 o escribinos a info arroba riverservice punto com punto p y seguí nuestra fanpage en facebook arroba riverservice srl puerto seguro fluvial s.a. terminal portuaria terminal portuaria multipropósito terrestre y fluvial ubicado ubicado en la ciudad de billeta especializada en la atención de cargas generales crecimiento constante acompañado de calidad en servicios e infraestructura logrando así la satisfacción del cliente contáctenos al 021 238 1627 o visítenos en nuestras redes sociales como puerto seguro fluvial s.a. en facebook instagram twitter y linkedin puerto seguro fluvial te damos respaldo naviera merco parsacy ofreciendo facilidades logísticas a lo largo de la hidrovía paraguay paraná con operaciones en argentina brasil uruguay bolivia y paraguay cuenta con una flota operativa de 23 remolcadores de empuje 19 barcazas tanques 3 barcazas para glp y 240 de carga seca capacitación constante en seguridad del personal análisis y mitigación de accidentes cartas de navegación electrónica auditoría interna ISM procesos de baiting y más con certificación en código IGS del Lloyd's Register naviera merco parsacy oficina en aviadores del chaco 1669 edificio IMAC piso 3 y base operativa en el kilómetro 1604 del río paraguay en san antonio teléfono 021 451 728 navi ship paraguay SA fletes fluviales de cargas de cargas contenerizadas cubriendo las rutas asunción buenos aires y montevideo navi ship paraguay SA en independencia nacional 1518 entre lomas valentinas y blas asunción 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 teléfono 021 491 053 navi ship paraguay SA astillero agua PSA remolcadores buques y barcazas del tipo jumbo cuenta con ingenieros y mano de obra altamente calificada para reparaciones de líneas de ejes cambios de paso de hélices y más astillero agua P ubicado en el kilómetro 1620 margen izquierda del río paraguay llamanos al 021 210 355 o escribinos a info arroba lpg punto com punto peguiega astillero agua PSA desde 1980 pioneros en construcciones normales en el país seguinos en nuestras redes sociales Electropatco SRL desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos navales e industriales automatismo control y protección de todo tipo de máquinas eléctricas monitoreo y control de consumos de motores propulsores grupos generadores y niveles de tanques de combustibles sistema de monitoreo alarmas y protecciones de motores propulsores generadores de embarcaciones y sistema de paradas de emergencias mantenimiento general de grupos generadores y tableros eléctricos oficina y laboratorio en jóvenes mártires por la democracia número 32425 casi francisco acuña de figueroa lambari email electro arroba patco punto com punto pi teléfono teléfono 021 940 779 electropatco srl para mantenerte bien informado visita www.paragüeyfluvial.com portal de noticias especializadas del sector fluvial marítimo portuario y la industria naval del país y el mundo seguinos en facebook twitter instagram y youtube paragüey fluvial tu canal tu información universidad mario auxiliadora convocatoria 2022 la única universidad privada del paraguay con carrera de medicina acreditada para el mercosur también contamos con licenciatura en enfermería habilitada por el cones y acreditada por la aneais inscripciones abiertas para más información podés llamar a la línea central 021 296900 o también podés contactarnos en www.umax.edu.pi somos umax regopar retenes y gomas paraguayas más de 3 décadas dedicadas a la fabricación de retenes gomas juntas burletes y piezas de caucho en general contamos con más de 16.000 ítems distintos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes defensor del chaco 246 lambaré celular 0986 600912 email regopar arroba regopar punto com punto y seguinos en facebook instagram y twitter si hablamos de gomas regopar es la solución continuamos con paraguay fluvial información especializada del sector fluvial son las 3 de la tarde con 13 minutos en toda la república del paraguay se actualiza un poco también la sesión térmica que ya supera los 41 grados 41.3 a estas horas con 38% del porcentaje de humedad que todavía continúa en el ambiente con mucho calor realmente y un alto porcentaje de humedad el clima que nos tiene este sábado de tarde el día nacional del terere gilberto no sé si está con nosotros también jose luis brezán desde buenos aires argentina si señor tenemos el gusto de saludarlo y de recibirlo en paraguay fluvial y logística diego como está jose luis brezán muy buenas tardes gracias por permitirnos la comunicación del día de hoy nuevamente bienvenido a esta edición de paraguay fluvial hola diego como está gracias gracias por el espacio como siempre y un saludo grande a paraguay acá en nombre mío y de los compañeros de fluvial muchas gracias jose luis bueno veníamos siguiendo muy de cerca todo lo que viene aconteciendo el sábado pasado justamente nos comentaba jose luis que bueno se tuvo una reunión y una conciliación obligatoria en este caso para los 46 funcionarios que todavía restan ahí en el plantel de fluvial argentina 17 estaban por ser despedidos y separó un poco eso con esta conciliación sin embargo también tuvimos la información de tu parte que en la primera reunión convocatoria en este caso del ministerio de trabajo argentina no se presentaron los representantes de PDVSA si si es así se llamó conciliación obligatoria el día lunes 21 hubo la primera audiencia no se presentó la empresa se pasó para el miércoles 23 de febrero en la cual si ahí se presentó un apoderado de la empresa de PDVSA para la reunión conciliatoria y después de esa reunión se acordó algo se llegó a algún tipo de acuerdo como quedó el tema de los despidos por sobre todas las cosas José Luis bueno mira en realidad sigue todo lo mismo igualmente los gremios pues estamos nucleados por 5 gremios ¿no? el centro de patrones Siconara Maquinista Navales Marina Mercante y nosotros que son pertenecemos al SOMU del sindicato marítimo obrero unido mira hasta ahora se presentó la empresa y el relato que venimos escuchando hace tiempo ¿no? el relato siempre es el mismo que la voluntad de pago de salir de esta crisis y que lo principal que dijo que pide 3 meses de tiempo para solucionar esto cosa obviamente que no fue bien recibida por los sindicatos ¿no? porque fíjate vos que ellos nos mandaron telegrama de despido y encima tenemos que esperar 3 meses para poder cobrar que tampoco o sea tampoco está tan claro eso ¿no es cierto? porque es un deseo más que una realidad no claro por lo que nosotros venimos siguiendo muy de cerca es un un patrón de comportamiento que tiene justamente los representantes de la petrolera venezolana PDVSA que tomó posesión de la empresa Fluvialba en los últimos años y en Paraguay y en Brasil también tenemos información de que se manejan de la misma manera despidos sin pagar acuerdos impagos una enorme cantidad de funcionarios y también proveedores que han demandado que están en litigio judicial inclusive algunos remates y no no se presentan no es muy muy raro raro el comportamiento de toda esta gente que genera mucha incertidumbre de poder saber cómo va a terminar todo esto José Luis no si tal cual tal cual como para informarte mejor o sea los 46 trabajadores que somos despedidos es la punta del iceberg solamente porque no solamente tenés que contar los 46 compañeros despedidos de los cuales 17 pertenecemos al sindicato del SOMU el personal embarcado también están los compañeros que se han ido y le han iniciado demandas judiciales que también están esperando para cobrar también en estos tres años aún no han cobrado y dejame decirte también particularmente hay dos compañeros que ellos arreglaron su desvinculación ante el ministerio y le han pagado una sola cuota y no le pagaron más el caso de los compañeros Pablo Miranda y Carlos Bravo se desvincularon de la empresa y resulta que para cobrar en cuota su desvinculación y nunca más cobraron están en la misma situación que nosotros o sea los 46 es la punta del iceberg somos muchos muchos manos ¿cierto? así que bueno como vos bien decís esto es una mentira sistemática y un modo operando siempre lo mismo siempre caemos lo mismo y el relato de siempre el bloqueo económico de Estados Unidos la situación de COVID pandemia y que la empresa está inoperante pero bueno todos sabemos acá lo que está pasando realmente que acá están haciendo un vaciamiento sistemático de la empresa ¿no? sí señor ¿qué piensan hacer ustedes a futuro? ¿cuáles son los siguientes pasos a dar y cómo se presentaría el escenario en distintas hipótesis que se pueda manejar considerando lo que ellos planteen los tres meses si no cumplen cómo queda y todo ese tipo de cosas bueno este mira el miércoles 2 de marzo hay una tercera y nueva audiencia en la cual está pactada que se presente el señor Carlos Corredor porque justamente el apoderado que estaba realmente no tenía el poder de decir o aseverar que en tres meses íbamos a cobrarlo ¿cierto? por eso el mediador del Ministerio de Trabajo pidió si no no estaba realmente o sea para resumirte vos me decís que en tres meses van a cobrar perfecto usted está en condiciones de asegurar esto y no dijo que no van a gestionar toda la situación para poder pagarle a los empleados ¿no? pero realmente sabemos que esto como decías vos esto sistemáticamente viene pasando y te digo más yo tuve una reunión con el señor Carlos Corredor que fue el día 15 de diciembre en el cual le pedíamos que ahí solamente estábamos los trabajadores frente cara a cara en una reunión en la oficina de PDVSA y le reclamábamos dos sueldos para pasar la fiesta dignamente con nuestra familia cosa que como te había comentado anteriormente en el programa anterior nos prometió un sueldo el 20 de diciembre y otro sueldo el 20 de enero cosa que el sueldo de enero nunca apareció hasta la actualidad y también dejame decirte que también nos había dicho lo mismo que a partir de ese momento se ponía a trabajar para gestionar los recursos para poder hacer las desvinculaciones de los trabajadores pero vos imaginate que esto fue el 15 de diciembre y hoy el 21 de febrero después de casi 70 días vuelve a decir lo mismo o sea que lamentablemente no se le puede creer a esta gente exactamente Gilberto si definitivamente creo que el apellido del último interventor o no sé cuál es la figura definitivamente porque veo en un informe también que creo que esta es la sexta persona que en los últimos 10 años es la persona visible por decirlo así de la empresa y que definitivamente tiene grandes déficits no solamente operativos sino también de algunos embargos parece que ya están activos y por otro lado la deuda impositiva que le debe a la República Argentina que es mucho también si si justamente bueno a lo que vos decís es como un módulo operando siempre siempre pasa lo mismo este cada como es interventor o en este caso se hacen llamar presidente de PDVSA vienen por 3 4 meses siempre con la predisposición de pagar ahhh